Seguramente todos hemos escuchado en algún momento que el himno nacional mexicano es uno de los más bellos de todo el mundo e incluso hay encuestas que lo colocan como el mejor himno nacional, pero aún así un conductor de Televisa decidió desatar la polémica y criticar con todo el himno nacional mexicano, tachándolo de lo peor y preguntando si no deberíamos pensar en que fuera totalmente cambiado por uno mejor. Esto se inició porque el famoso conductor de Televisa Genaro Lozano hizo hincapié en que Canadá decidió hacer cambios a su himno para hacerlo más incluyente y preguntó en redes si nosotros no podríamos hacer lo mismo, pero la cosa no paró ahí, ya que más tarde publicó un mensaje donde dijo que el himno mexicano es un himno belicoso y de un machismo tóxico y que deberíamos tener un himno sin cantos de guerra y sin mujeres subyugadas al hombre. Ante esto comenzó a recibir en su mayoría críticas de quienes creen que debería ocupar su tiempo en promover algo más relevante y no intentar que se cambie un himno que la mayoría considera no tiene nada de malo. Así que entre burlas, memes y críticas, el conductor tuvo que aguantar varias horas que todo mundo se le fuera en su contra. Además no fueron pocos los internautas que le recordaron que el himno nacional mexicano es considerado oficialmente el segundo más bello del mundo, a lo que el conductor no pudo aguantar más y de nuevo salió en defensa de su idea, rechazando que el himno nacional mexicano sea el segundo mejor del mundo e incluso aseguró que ni siquiera está entre los 10 primeros. Solo un himno sin cantos de guerra y sin mujeres subyugadas al hombre. ¿De dónde sacan que el mexicano es el segundo himno más bello del mundo? También los colombianos y los ecuatorianos viven en ese error. Fueron las palabras de Genaro que remató no solo pidiendo el cambio del himno de México sino dejándolo como uno de los peores. Por ahora el conductor no ha dado más declaraciones al respecto, pero seguramente esto dará mucho de qué hablar y veremos si defiende su idea o termina arrepintiéndose ante la oleada de duras críticas que ha recibido. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que el himno nacional mexicano es tan feo que debería cambiarse o que de verdad está entre los dos mejores de todo el mundo?